Muy buenas a todos y bienvenidísimo una vez más de nuevo en el día de hoy tenemos información y tenemos contenido, en este caso pues referente a esta parte 3 Si que es cierto que no he visto el anuncio por ningún lado, que me acabo de dar cuenta ahora mismo, que no me he percatado de eso y tampoco he echado mucha cuenta Del anuncio del evento este que vamos a tener a partir de mañana miércoles día 25, no hay nada por noticia, lo que si veis como estáis viendo en el título del vídeo pues El Super Saiyan de Broly STR y luego pues las nuevas en este caso de lo que sería el hecho de la Blue Sun, aparte de mantenimiento y demás que lo vamos a comentar Pero bueno, cuanto menos curioso, no está el anuncio, pero en este caso pues bueno, para terminar, no sé si con estas descargadas que tendremos pues Para finalizar esta parte 3 tendremos esas que faltan restantes, que es lo que estamos esperando junto con el Super Saiyan de Broly que ya lo tenemos anunciado Así que gente, estamos de enhorabuena, estamos contentos porque por fin vamos a tener pues el Super Saiyan tan esperado Que bueno, muchos estamos diciendo pues donde va a estar, es raro porque habíamos tenido 4 Super Saiyan y desde entonces pues no ha habido ninguno más Y evidentemente pues bueno, quedan muchísimas unidades que le hace falta a su Super Saiyan Y una de ellas pues es Broly con esta propia celebración, el STR, ¿no? Así que vamos a ver un poquito, pues lo tenemos anunciado de la cuenta oficial de X, ¿vale? Lo que sería el hecho de este Broly STR, vamos a ver un poquito cómo queda Sabéis que con el tema del Super Saiyan lo único que llega a cambiar es la pasiva Espero que se esté viendo bien, todo esto gracias a Dokkan Battle Wiki, ¿vale? Que lo han traducido y demás Y lo que vamos a ver un poquito es lo que sería la pasiva Tengo abierto por aquí también cómo quedaba Bueno, la pasiva antes del SA es ataque y defensa de 80%, gente O sea, no tiene nada más Lo que si el superataque escasa, su prenda más a todos los enemigos, incrementa el ataque durante 3 turnos, ¿vale? En este caso de un 50% Esto dijeron que más adelante posiblemente lo que llegarán a cambiar, ¿vale? Que de momento no, que lo único que se van a centrar es la pasiva Y bueno, y poco más, ya está, ¿no? Pero bueno, vamos a ver un poquito cómo queda Quema 2 y ataque y defensa 200% Ya de primeras está bien, con lo que se leía, no Adicionalmente, 150% de ataque y defensa cuando atacamos, ¿vale? O sea, tenemos un 350% extra más Luego, adicionalmente, ataque y defensa 30% hasta el máximo de 150% O sea, que otro 300, o sea, sería un 300%, ¿vale? Este 150 más este 150, 300% más este 200%, sería 500%, ¿vale? O sea, está bien, gente O sea, lo que estoy leyendo me gusta Ya sabes que los superesas, conforme lo han ido dejando, pues quedan todos perfectos, quedan muy bien Reducir el daño exhibido un 10% hasta el máximo de 50% con cada superataque realizado, gente Por lo cual, ya de por sí, con lo que estoy leyendo, ¿vale? Con ese ataque y defensa que tiene más reducción de daño de un 50% Me gusta, ¿vale? Cambia esfera de ki de cierto tipo a tipo Rimbos Cuando hay otro aliado de Planetary Destruction o Pure Saiyan atacando en el mismo turno O sea, cambia esfera de ki de cierto tipo a tipo Rimbos Pues bueno, cuando estamos con un Pure Saiyan o un Planetary Destruction en el mismo turno O sea, esto es bastante sencillo de conseguir Porque esto básicamente se va a llevar con todos los Broly que hay ahora mismo, ¿no? O sea, con el Broly Inteligencia Con el Broly, bueno, con el Dereza, el Broly Inteligencia también Luego también lo tenemos con el Broly Tech nuevo En fin, yo creo que con todos los Broly Aparte, en este caso también, por el hecho de que, como dice por aquí También con un Pure Saiyan, o sea, que se puede llevar con el Broly el AGL también Con el Dereza, el Tech también Porque bueno, o sea, es que yo creo que es una auténtica barbaridad El tema de los equipos, bueno, con el Broly de AGL, lo que estoy diciendo Con el Broly Dereza, el Tech, ¿vale? O sea, y luego también, no sé si Bueno, Planetary Destruction realmente también Entraba por ahí el hecho de De ese TAR, de ese TR, ¿no? Si no me equivoco, o sea que Lo que no sé si ese TAR se va a quedar un poquito fuera del equipo Pero bueno, seguimos leyendo lo que es la traducción de De este Super SA Super Class, ¡ah! Que supporté encima a Super Class No le encuentro mucho el sentido, pero bueno Super Class, K-1, ataque de física 10% Y para String Class, suporte A con S-K-1 Y ataque de defensa 20% Por cada Orbe Rainbow obtenida ¿Cómo? K-1, ataque de defensa 20% por cada Orbe Rainbow obtenida Para String Class Vale, ok, o sea Lo veo que está bastante rotete Sinceramente El Super SA, ¿vale? Lanza un Super Ataque Adicional Y luego Oportunidad de un Crítico De un 50% por cada dos Orbes Rainbow obtenida El Super SA de Broly está roto, gente ¿Vale? O sea Está bastante, bastante, bastante roto Y por último La otra pasiva que queda Que sería pues la de tipo Super Class Soportea con K-1 y ataque de defensa 10% Y para String Class sería K-1 y ataque de defensa 20% por cada Orbe Rainbow Y esto lo vamos a hablar a continuación Vamos por partes Lanza un Super Ataque Adicional Y Oportunidad de un Crítico de 50% Por cada dos Orbes Rainbow Es decir Va a soportear con un máximo de K-5 y ataque de defensa 50% Para tipo Super Y para String Class va a dar el 100% Gente, si recogemos las 5 Orbes String Class lo va a soportear con K-5 y ataque de defensa 100% Y luego Aparte Va a tirar Pues Adicionales Si recogemos Orbe Rainbow Es decir Y 100% de Crítico Si recogemos 4 Orbe Rainbow Ya tenemos el 100% de Crítico ¿Vale? Gente, es una barbaridad Y luego por cada dos Orbe Rainbow O sea, lo que os digo Si recogemos 2 Un Super Ataque Adicional Si recogemos 4 Otro Super Ataque Adicional Serían 2 más el que tira Serían 3 Y luego aparte Evidentemente En este caso Lo que sería Si pillamos las 4 Orbes Tenemos el 100% de Crítico Y esto igual Si recogemos las 5 Orbes Vamos a dar un 100% de Super Gente Es una barbaridad El Super ESA de Broly Gente No tiene ningún tipo de sentido El Super ESA de Broly O sea, es que está sumamente roto Cero sentido Gente Esta última parte de la pasiva No tiene sentido ninguno Gente No tiene sentido ninguno Me parece increíble Y dentro de los equipos de Broly Es un fijo Sí o sí Aquí tenemos un poquito Los cálculos del dominio Bueno, del dominio En este caso Del Broly STR Gracias a Halvar Que aquí pone que Bueno, nota El dominio de Broly Se usa Con el tema de los cálculos Que ha hecho 1.200.000 de defensa ¿Vale? Liqueando con quién Con ESA del Tech Super Saiyan Broly Pero bueno, esta unidad Literalmente Para no linkear con nadie Esta unidad Sinceramente Es para dejarla Fuera de rotación Supportando Y ya está Poco más ¿Vale? El hecho de que Sí habría que dejar Los overrain Para el support A la unidad de strength Que eso va a ser una locura Y luego pues lo que os digo Aquí tenemos un poquito De cálculos Gracias a Luke ¿Vale? De un poquito El hecho de los cálculos Que podemos ya sacar Aquí linkeando Pues bueno En base Porque este da support Si no lo transformamos El Tech de la primera parte Y linkeando con el de ESA ¿No? 13 millones 16 millones 19 millones Defensa Aquí podemos ver un poquito También que ha hecho Los cálculos de la defensa Y luego podemos aquí Lo que pasa es que claro No lo veis Porque está demasiado grande De esto Pero bueno Lo puedo poner un poquito Más hacia abajo Y lo veis ¿Vale? Creo que lo estáis viendo Ahora mismo En este caso Turno 1 ¿Vale? Del Broly Tech Más el support Más dos orbes rainbow Como estáis viendo por aquí ¿Vale? Ahora sí se ve Porque estaba demasiado grande Eso y no lo veis ahí arriba Luego turno 3 Más dos está Más No está full Construido realmente Lo que indica por ahí Más cuatro orbes rainbows Más el support Del broly inteligencia En este caso El dominio ¿Vale? Y demás Y le está dando por aquí Primer superataque 18 millones Segundo superataque 22 Tercer superataque 25 Cuarto superataque 29 millones Y defensa como es por aquí Pues bastante elevada Es un Súper esa Bastante 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 bueno Gente ¿Vale? Bastante bueno Entonces El hecho de Los superesas Ya sabéis que en este caso Bueno Son coloses antiguos Y demás Que pondrán misiones Bueno con subes antiguos Donde pondrán misiones Y demás Que es Ibrisayan Ibrisayan Pues no creo que haya muchos problemas A la hora de completarse esto ¿Vale? No van a ser muchas de esas Los que nos darán Son cinco de esas Los que normalmente Suelen dar los superesas Pero la pregunta es ¿Está dentro del banner? ¿Vale? Está dentro del banner Por si os tocó Pues bueno Ya la podéis sacar Le podéis dar uso Y está dentro de lo que es Para comprar con la piedra roja Entonces ¿Merece la pena Gastarse la piedra roja En el Broly? ¿Por si tenéis los Broly? Sí, por supuesto Merece mucho la pena Gastarse las dos piedras rojas Para sacar al Broly Gente Porque me parece espectacular El sub Porque da Lo que hace Reducción Y entra perfectamente Dentro del equipo Del Broly ¿Vale? O sea De hecho Vamos a ver por aquí Que nos lleva directamente Y podemos ver por aquí Que entra dentro del 200% Tanto del Broly Inteligencia Como del Broly Tech Dentro del Broly Agile También entra con ese 200% Y aquí podemos ver un poquito El tema de los compañeros idóneos Para ponerlo al lado de él ¿Vale? Así que es un personaje Bastante 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 Bueno Como queda su superesa ¿Vale? Nos faltaría ver Pues a ver si termina Anunciándolo el ESA Del Trunks y Gohan El ESA del Gohan El ESA del Kling Y los ESA Free to Play Del Trunks y el Goten ¿No? Para terminar la celebración Que estaría bastante bien Luego tenemos El anuncio también Que va a entrar en modo preparación Las nuevas stays de la Blue Zone Así que a partir de mañana La tendremos Del día 25 ¿Vale? Que esto va a estar en preparación Y veremos un poquito Pues las nuevas stays ¿No? Que serían dos más extra A ver en cuanto a dificultad Porque De las que hemos estado jugando Y que hemos visto un poquito Pues todo Y tenéis vídeo en el canal Pues realmente Ninguna supone Pues un desafío extraordinario En cuanto a lo mejor A alguna misión Quizás ¿No? Pero no hay ninguna O sea Ninguna stay Que suponga un desafío Súper extraordinario En cuanto a dificultad Luego tenemos también Por aquí El mantenimiento En mantenimiento Enunciado para el día 1 Que yo no sé si esto Va a ser evidentemente Para la siguiente celebración Una vez que acabe La World Wide Celebration Que posiblemente sea esto Porque sería El año pasado Fue el 5 de octubre Este año va a ser El 3 de octubre ¿Vale? Cuando acaba Y tendremos algo Pues seguramente Para la siguiente celebración Y tal Así que nada Hasta aquí el vídeo Dejad por comentar Vuestro que pensáis Del Super S Pero para mí Está bastante roto Gente No olvidéis suscribiros No olvidéis dejo un like Y nos vemos En el siguiente vídeo Gente Cuidaros Hasta la próxima Y adiós